Música Caricia me cuanto quieras tu Esborrachate de mi juventud En mi piel morena hallarás calor Bésame mil veces que toda tuya soy Bésame, bésame en mis labios y mi amor Quiere ver, quiere ver Con ternura y frustración Con el amor, igual que un portal Lo que quieras tu, te lo voy a dar Para que el deseo, no sea para mentir Siempre encontrarás, algo nuevo en ti Música Caricia me cuanto quieras tu Esborrachate de mi juventud En mi piel morena hallarás calor Bésame mil veces que toda tuya soy Bésame, bésame en mis labios y mi amor Quiere ver, quiere ver, quiere ver Con ternura y compasión Bésame, bésame en mis labios y mi amor Quiere ver, quiere ver Quiere ver, quiere ver, quiere ver Con ternura y compasión Bésame, bésame en mis labios y mi amor Quiere ver, quiere ver Con ternura y compasión Bésame, bésame en mis labios y mi amor Quiere ver, quiere ver, quiere ver Con ternura y compasión Bésame, bésame en mis labios y mi amor